Además de padecer de síndrome de Down, Dianey nació con un problema cardíaco y pudo comenzar a caminar a los 3 años, hoy a sus 10 años de edad. Lo poco que habla es gracias a las terapias que recibe, asegura su mamá. Pues sí, porque tiene terapia en la escuela, pues la transportan de la casa a la escuela, de la escuela a la casa. Durante una audiencia de asilo, sus papás, ambos mexicanos, explicaron los problemas que enfrentaría la menor, que nació en los Estados Unidos. Si ellos fueran deportados a su natal México, de donde llegaron con su hija mayor hace más de 12 años. ¿Qué voy a hacer yo con una niña enferma allá en mi pueblo? No hay escuelas, ella no iría ni a la escuela. Irónicamente la condición de la pequeña influyó mucho en que el caso de asilo de sus papás fuera aprobado y podría permitir que obtengan la residencia permanente y eventualmente la ciudadanía. Si eres papá de un niño que está enfermo, tiene una discapacidad, sea retraso mental, síndrome de Down, paz y cerebral, autismo moderado a severo, uno es elegible para la residencia permanente sin tener que salir del país. Tampoco requiere un perdón, agrega el abogado, sobre este alivio migratorio que según dicen muy pocos conocen. En este caso incluso las autoridades hicieron una excepción, ya que las solicitudes de asilo se deben presentar, a más tardar un año después de haber llegado a los Estados Unidos. El abogado explica que el gobierno estadounidense reconoce que el menor con enfermedades y discapacidades no obtendría los mismos cuidados médicos en el país de sus padres. La única manera que esta criatura pueda tener una vida normal es teniendo los papás aquí en los Estados Unidos. Por supuesto que hay que cumplir con otros requisitos como no tener delitos y no haber salido del país en los últimos 10 años. Según el abogado el trámite debe comenzarse y finalizar antes de que el hijo con alguna enfermedad o discapacidad cumpla los 21 años de edad, por lo cual lo más recomendable es que si usted se encuentra en esta situación busque asesoría legal de inmediato. En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión.